Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 1 de septiembre. Manilva no deja de avanzar en materia de promoción turística. Tanto es así que a lo largo de los últimos meses, nuestro municipio ha sido protagonista de diferentes espacios televisivos a nivel autonómico y nacional. Además del turismo, las playas y el sol, el magnífico litoral manilveño, las inmensas posibilidades deportivas, la hospitalidad de su gente y la gastronomía, Manilva es un pueblo de tierra y mar. Y precisamente, centrándose en el mar y en sus posibilidades, el programa de televisión española Aquí la Tierra ha realizado un reportaje sobre la pesca local y, en concreto, la del pez volador. Una vez más, el término municipal de Manilva vuelve a ser escogido para realizar programas de interés general. Este programa podrán verlo en el enlace que aparece en pantalla. Cabe recordar que hace solo unos días Canal Sur elegía Manilva a través de su programa estrella Andalucía Directo para mostrar las excelencias de este bonito rincón de la Costa del Sol. Pero nuestra localidad también fue protagonista del espacio Andalucía de fiesta con una de las celebraciones más emblemáticas del municipio, la de la Luna Llena. A través de este espacio televisivo se mostró a toda nuestra comunidad lo espectacular de una fiesta de singularidad turística en la provincia de Málaga.